La soledad 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 que me acercate volvete más triste quieto en la tiza del hogar mirarte, llegar, tu voz escuchar igual que ayer dulce y amante volvete más triste lloraré lo que dejé pero me importará si tu alma me dará la ilusión suprime de la fe lleve mi silencio, lleve mi tristeza sobre la torre de mi soledad pero cuando te piegas será mi ternura la rosa ardiente florecerá y así sabiendo el corazón de ausencia de interminable sol a mi dolor como una rosa roca florecerá tu ausencia para cubrir mi corazón de amor volvete más triste quieto en la tiza del hogar mirarte, llegar, tu voz escuchar igual que ayer dulce y amante volvete más triste lloraré lo que dejé pero qué importará si tu alma me dará si tu alma me dará la ilusión suprime de la fe el monedad se lloraré lo que dejé y así sabiendo el corazón la alba la alba y así sabiendo el corazón yo te la cuento la alba y así sabiendo que ayer